Un saludo a todos los amigos del canal, aquí Kyuch Ayala con una nueva revisión y en esta ocasión tenemos la figura de Rogue, esta línea perteneciente a X-Men 97. Antes de continuar con la reseña, quiero que por favor te suscribas al canal, comentes, compartas y dejes tu like para que podamos seguir creciendo. Muchas gracias. Pues bien, tenemos aquí otra figura Legends en estos empaques retro, tipo vintage podría decirse, que es la tarjeta y la burbuja que nos permite ver la figura. Les digo, como que se volvió costumbre en el canal tener este tipo de empaques. Bueno, nos permite ver aquí la figura de Rogue, la ilustración del personaje, este nuevo estilo que va a tener para esta serie de X-Men 97, rescatando un poco de la anterior y modificándolo para estos nuevos tiempos. Marvel Rogue, aquí X-Men 97 y las figuras o los personajes más bien, no, los personajes Marvel Studios y eso sería todo por la parte delantera. Por la parte trasera tenemos aquí la ilustración de, bueno, una foto de Rogue, los personajes de esta wave, podrás por así decirlo. Y aquí el precio, esta la compré en Liverpool, $7.69, yo siento que esto es el máximo que se debe pagar por una Marvel Legends, sin embargo yo la conseguí en el buen fin con un 30 de descuento, entonces sí salió como en 500 y cachito. Cosas que ya no vamos a leer y listo, terminamos de ver este empaque. Recuerden que para abrir este empaque lo que yo hago es cortar con un cúter, con un exacto, las orillas de acá abajo de la burbuja, para así poder abrir como una tapa. Y sacar la figura sin que el empaque sufra un daño visible y así poder guardarla cuando yo quiera. Vamos a sacar aquí de este plástico a Rogue y continuamos con la reseña. Bien, pues ya tenemos aquí fuera de su empaque a la figura y como siempre vamos a ver primero los accesorios. Pasamos a Rogue a un lado y aquí les dejo unas fotos porque son poquitos accesorios. Tenemos una mano descubierta, esta mano típica de Legends que vienen casi con todas las Lady Legends. Y un puño pintado en amarillo para seguir el patrón del traje. Bien, ya hablando de la figura, este para mí es mi primera Rogue. La verdad ya quería una desde hace tiempo, desde que salió la primera en la web de Juggernaut. Entonces pues no pude conseguirla ya que se encareció. Luego la otra, este tipo retro, un poco más clásica. No bajaba un precio que yo consideraba decente para pagar, entonces salió esta. Y pues como la agarré en descuento pues me decidí ya a tener una. Podemos ver su esculpido del rostro. Me gusta bastante, me gustó. Vamos a ver si la podemos acercar un poquito y que se vea un poquito mejor. La verdad me gustó bastante su rostro. Es un poco más caricaturesco, pero lo siento fino y se ve bien. El cabello también me gustó como está esculpido. Son dos piezas, la parte roja y la parte blanca. Lo cual le da un poco más de variabilidad a la figura. Su cinta negra y la verdad es que los colores de la cara, bueno la pintura está muy bien aplicada. Lo que es el traje, me gusta el amarillo. El amarillo y el verde son distintos a los amarillos que se habían visto en las otras figuras. Creo que es un poco más cercano a la tipo retro. Pero no estoy muy seguro ya que no la tengo. Afortunadamente pues para mí es un esculpido de piernas nuevo. Ya que es pinless y pues esta parte creo que venía separada en las figuras anteriores. Pero pues se ve bien en esta. La parte de aquí del torso creo que esa sí es igual. Menos la parte aquí del busto. Porque esa sí es diferente. La chamarra es prácticamente la misma que de las anteriores Rogue. Nada más que esta está en un plástico verde. Las otras creo que eran café. Vemos bien aplicado aquí la pintura del signo de los X-Men. Ahí en las arrugas que tiene la chamarra. Se ve bien. Se ve bien aplicado les digo. Me gusta, me gusta como se ve. La pintura no está corrida de ningún lado. Todo lo que es el patrón amarillo coincide perfectamente. Nada más hay que alinear las articulaciones y está perfecto. Ahora sí que no tengo ninguna queja con el pintado o los detalles de esta figura. Ya que pues me tocó un ejemplar muy bien hecho. Pasemos a ver las articulaciones. Vamos a agarrarla. La cabeza puede girar por completo. Puede ir prácticamente nada hacia arriba por lo que es el cabello. Hacia abajo puede ir hasta ahí. Un poco de juego lateral. Movimiento así. Hacia los lados. Los brazos pueden subir hasta acá. Bastante bien. Dejan hasta ahí. Pueden dar toda la vuelta. El codo solo tiene un punto de articulación debido a la chamarra. Pero pues creo que es funcional. Está bien. Aparte de esto puede mover todo el brazo. La mano puede ir hacia adentro o hacia afuera. Arriba y abajo dependiendo la posición. Aquí en el torso. Puede ir hacia atrás y hacia adelante. Puede ir hacia los lados. Un poquito. Y puede girar por completo. No hay corte en la cintura. Las piernas no tienen esta tecnología de bajar para aumentar la movilidad. Pero pues llega bien para enfrente. Casi 90 grados. Se ve bien. Y para atrás muy poquito o prácticamente nada. Por el diseño de lo que es el cuerpo. El split si deja que desear. No es tan amplio. Pues hasta ahí lo máximo que puede hacer. Corte en el muslo que le permite girar toda la pierna. Doble punto de articulación en la rodilla que le permite llegar hasta acá atrás. Ahí está. Y pues clásico de los pies. Puede hacer punta, puede hacer talón. Y se mueve hacia los lados. Bien. Pasamos a cambiarle la mano. Esta para hacer juego. Porque así venía en el empaque. Con la mano que se quita el guante y un guante. Se me hizo un poco raro. Pero pues así venía. Nada más hay que sacarle la manita. Ya saben girar y ir jalando. Le quitamos esta parte de aquí que es sobrante del guante. Y le ponemos la mano así. Con poquita presión. Y queda listo. Queda bien. Les digo. Se ve diferente. Se ve bien. Este accesorio pues ya es de la Rogue Vintage. Y pues se ve bien. Es un accesorio pues para ella. Entonces me gusta. Y pues esta mano ya siento que ya hay que cambiarla. Porque se ve un poco larga. Se ve ya muy larga de los dedos. No sé. Un remoldeado en otra posición tal vez. Ya le hace falta a las figuras femeninas otra manita. Y bien aquí les dejo la medida de esta figura. Y pasemos a compararla con otras piezas. Primero junto a Mary Jane Spinneret del pack de Renew Your Bows. Junto a la blaca de la línea retro de Spider-Man. Junto a Scarlet Witch del 3 pack de Family Mothers. Y junto a la mujer invisible de la web del Super Scroll. Como podrán ver tienen la misma mano. Entonces es lo que les digo. Un cambio de modelado de otra mano no vendría nada malo. Para finalizar las comparaciones. Aquí la tenemos junto a Chun-Li de Yadda Toys. Y junto al Wolverine de la Wave de Apocalypse. Y bien ¿Qué podemos decir de Rogue X-Men 97 de Marvel Legends? Me gustó esta figura. Ya que yo no tenía una Rogue. Como lo repito. Para ser la primera está excelente. Me gustó lo que es el esculpido de la cara. El cabello me gustó. Creo que es lo que más me gustó. Me hubiera gustado tener alguna de las dos anteriores. Creo que sí. Por un poco el cambio de color en el traje. Pero esta no me disgusta. Ya que sobresale en los colores que tengo en la colección. Entonces sí se distingue. Es una buena representación. Ya veremos qué es lo que nos depara en la caricatura. En la serie que se estrenará. Yo creo que el 2024. Entonces ya veremos si sí queda o no queda. Estas piezas pues ya creo que ya las puedes conseguir. A un muy buen precio. Me parece alrededor de los cuatrocientos y tantos pesos. Hasta les digo los setecientos sesenta de Liverpool. Que les repito es mi máximo de compra de un Marvel Legends. Que yo digo. Hasta ahí yo no pagaría más por uno. Entonces pues así. Bueno uno regular. Uno deluxe ya es otro tema. Pero bueno. Se las recomiendo mucho. Si no tienen una Rogue. Si quieren completar alguna alineación de X-Men. Es una buena pieza. Hasta aquí este video de hoy. Muchas gracias por seguirnos viendo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.